del poder de la información, de las ideas, de las causas y de las demandas. Aquí estamos acompañados de nuestros militantes, de nuestros dirigentes de los sectores y organizaciones y también de nuestros diputados locales y regidores. Y la presencia nuestra obedece a la razón histórica de nuestra vida como partido político, que es la de encabezar las demandas ciudadanas. Hemos estado atentos del seguimiento de las voces organizadas de la sociedad civil en relación al planteamiento que se ha hecho mencionando el incremento en las tarifas eléctricas. Ante esa situación, nosotros, el Partido Revolucionario Institucional, como mayoría en el Estado, siendo portavoces de nuestros militantes que están en todos los rincones de la entidad, venimos a manifestar nuevamente a reiterar nuestro posicionamiento en relación a que se lleven a efecto todos los estudios que se tengan que llevar para que la tarifa eléctrica se reduzca de la 1C a la 1F. Esto es, en apoyo también a la iniciativa que presentara en la Cámara de Diputados nuestro compañero, el diputado federal Pablo Angulo Briceño. Hemos dado puntual seguimiento también a la posición que han adoptado los diputados locales y los regidores. Y ante esa situación, nosotros ni podemos ni debemos estar al margen. El Partido Revolucionario Institucional reitera, ratifica de manera inérgica el planteamiento que ya se ha hecho. Pero además, precisamente en relación a la atención que debe de dar la Comisión Federal de Electricidad, hacemos señalamiento a lo que el día de ayer aconteció. Cuando la ciudadanía acudió a pagar el consumo de energía eléctrica, se encontró con la falla en los enfermáticos. A algunos no se les podía cobrar y a otros se les daba el vuelto que no era el correcto. Nosotros entonces vamos a hacer entrega de este documento al Superintendente de la Comisión y le vamos a dar seguimiento a esta gestión recalcando, reiterando que nosotros vamos con la gente dándole voz precisamente a los reclamos ciudadanos que lesionan muy seriamente a la economía de la sociedad. Esto es lo que nosotros vamos a hacer en un momento, a presentar este documento y a darle seguimiento a lo que aquí queda en consecuencia. Esta nueva forma de estar contigo, no se había visto en la escrita, creo que desde hace muchísimos años, desde que este ante un hecho como esto, ¿a qué se debe esto? Nuestra actitud, nuestra conducta obedece precisamente a una exigencia entre lo que ahora marcan los nuevos tiempos políticos. Tenemos que salir nosotros a banderar las causas ciudadanas y cuantas veces sea necesario vamos a salir a la calle y nosotros vamos estrechamente unidos y en equipo vamos con la gente para atender todas las demandas que nos sean planteadas. Esa es una de las funciones que nosotros tenemos como partido político mayoritario en el Estado. ¿Con esto se le habrá más seguido manifestaciones? Desde luego que sí, estaremos muy atentos a todo lo que exija, porque además es una responsabilidad, es un compromiso que tenemos nosotros como partido de atender todos los reclamos que nos sean presentados. Esto va a ser una conducta que hemos asumido y que va a continuar en el momento y en el lugar donde sea necesario. ¡Gracias!